Me dejaste a pesar que te quería, no supiste valorizar mi cariño Pero no importa como te quise, te olvido, solita continuaré mi camino Tranquilo, no te voy a molestar, ni siquiera voy a hablar algo que pasó contigo Porque la vida es un largo caminar y uno tiene que aceptar lo que nos deja el destino Contigo aprendí cosas bonitas, pero deprisa se fueron con tu desdén Tú también sufrirás del mismo modo cuando llegues al recodo de tu amargo proceder Fue algo tan lindo, pero que se llevó el viento después de un gran sufrimiento Yo también te olvidaré Música Ahora vas solitario en la vida, anhelando el consejo de un amigo Testigo es el llano infinito y los sitios que juntos recorrimos No temas que no te voy a buscar, más bien te voy a dejar, aunque mucho te he querido Y si he sufrido no te debe ya importar, si me dejaste de amar, lo mejor es el olvido Le pido a Dios allá en el cielo, que de consuelo me depare otro querer Pero que aquel sea muy fiel y sincero, que lejos de traicionero si me sepa comprender Y no me importa si te quedas en la nada, porque aunque estés derrotado no te voy a socorrer Música